La compañía petrolera mexicana Pemex firmó los contratos de construcción de dos hoteles flotantes en los astilleros de las rías de Ferrol y de Vigo, en la región de Galicia, España. Este es el momento en el que se signa el acuerdo por un valor de casi 400 millones de dólares. El presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, Alberto Núñez Fijo, quien presidió la firma, destacó que este acuerdo forma parte del compromiso alcanzado en mayo pasado con Pemex para construir en Galicia diversos buques.